Lincoln Palomeque no considera la opción de casarse con Carolina Cruz. Palomeque está convencido de que el matrimonio no es necesario para garantizar la felicidad de una relación en pareja. De hecho, lleva 11 años junto a la presentadora. Palomeque habló al respecto en una entrevista que le concedió al programa de entretenimiento La Movida y allí dejó claro que su relación con Carolina Cruz está muy bien y que los últimos años han sido maravillosos gracias a la llegada de su hijo Matías. Cuando fue consultado por la posibilidad de casarse con la también modelo, el actor confirmó que ni él ni Carolina han contemplado esa posibilidad. Cada quien es libre de ser feliz como quiera. Yo he visto mucha gente que es obsesionada con ese tema del matrimonio. Salen en revistas, le hacen un boom impresionante y a los tres meses están separados. No los juzgo. La vida en pareja es muy complicada. Lo más importante es la pareja y la felicidad como tal. Lo que hacemos es disfrutar los momentos felices, manifestó Palomeque en su diálogo con este medio de comunicación.